Van a mirarte desde el cielo, van a arrastrarte por el suelo, van a obligarte al silencio, van a negarte que este es tu tiempo y que sale el sol, van a juzgarte desde el cielo, van a quemarte por sus miedos, van a moldearte a sus deseos, van a negarte que este es tu tiempo y que sale el sol. Y que sale el sol, ella siempre va adelante, no tiene miedo, no tiene dios, no tiene dueño, no sabe de antes, siempre adelante, ese es tu sueño, que salga el sol, que salga el sol. Con la fuerza de mil mares, van a arrastrar todos tus mares. La violencia del cobarde, balas de miedo, odio y rencor. Ahora y siempre va adelante, no tiene miedo, no tiene dios, no tiene dueño, no sabe de antes, siempre adelante, ese es tu sueño, que salga el sol, que salga el sol. Con la fuerza de mil mares, van a arrastrar todos tus mares. Ah, que salga el sol, que salga el sol. Que salga el sol sol. Gracias por ver el video.